Aprovechar los nuevos recursos para el crecimiento de México Expertos discuten cómo las reformas estructurales contribuirán para el desarrollo del país El impacto de la seguridad en la economía de México fue uno de los puntos que causó mayor debate La impunidad implica, dice y llanamente, la capacidad que alguien tiene de violentar la ley y no tener consecuencia alguna Hoy en nuestro país, con cifras proporcionadas por INEGI, está claro que por lo menos, o por ejemplo El caso del secuestro en nuestro país tiene un 98-99% de impunidad Otro de los aspectos discutidos para mejorar la seguridad en México Fue la necesidad de garantizar controles de confianza en las instituciones policíacas del país Pienso que ustedes tienen que cultivar una institución Con la idea de hacer la pertenencia a estas instituciones como una carrera muy honorable Que sea bien remunerada, que la gente quiera participar, pertenecer y que no nada más quieran obtener una ganancia personal Solo el 27% de los mexicanos tienen acceso a los servicios financieros El banco del siglo XXI probablemente no le pedirá a sus clientes que vengan al banco Irá allí a donde están sus clientes Y los clientes estarán en una tienda de electrodomésticos Los clientes estarán buscando sanidad para sus familiares O estarán buscando un viaje En México tenéis un ejemplo de cómo se puede revolucionar el crédito al consumo Mediante la colaboración y mediante la distribución Que es Banco Azteca Expertos dijeron que México debe aprovechar su posición geográfica Para convertirse en una plataforma de desarrollo de infraestructura en América Y fomentar la innovación como estrategia para incrementar la productividad del país Hugo Vela, Proyecto 40